Estamos grabando la sesión y cuando finalice, bueno hoy no, pero mañana os voy a mandar a vuestros correos electrónicos el enlace para poder visualizar la presentación y un enlace para poder descargaros la grabación de esta sesión. Si por algunos misterios de la técnica que ocurren nos llegará mi correo electrónico, no os preocupéis porque dentro de nuestra página www.cuentosparacrecer.org en el apartado vídeos encontraréis todas las webinars que hemos hecho, por lo menos las de los últimos 4 o 5 años están todas volcadas, así que podréis acceder a esta sesión y a sesiones anteriores que seguro que encontráis alguna que os interese. Dicho todo esto, pasan 5 minutos de las 6, así que vamos allá, vamos a iniciar esta formación, esta webinar en la que hoy vamos a hablar específicamente sobre fomento lector. La primera pregunta cuando hablamos de fomento lector es definir lo que es el fomento lector y cuál debería ser nuestro objetivo en las actividades de fomento lector. El fomento lector serían todas aquellas actividades y estrategias que buscan poner en valor la lectura por placer, es decir, que intentan transmitir el gusto por la lectura con el objetivo de que los niños o los jóvenes posteriormente puedan acceder a la lectura de una manera espontánea y como fuente también de entretenimiento, como fuente de diversión, como fuente de conocimiento. ¿Cuáles serían, por tanto, los tres grandes objetivos que están realmente muy relacionados de las actividades de fomento lector? La primera de ellas es conectar emocionalmente con la lectura, es decir, generar una experiencia emocionalmente positiva y potente alrededor de la lectura. De otras, y esto nos llevará a generar actitudes positivas hacia la lectura y a la escritura, por tanto, a generar recuerdos en los que hay una emoción positiva detrás de ese libro, detrás de ese cuento, detrás de esa actividad. Y buscamos también, sobre todo con los prelectores, potenciar una variable que está directamente relacionada con el éxito en el proceso de alfabetización posterior, que es la autoimagen de lector competente. Son aquellos niños o aquellas niñas que han tenido muchas experiencias tempranas alrededor de la lectura y a veces, de manera espontánea, cogen un libro y hacen ver que lo leen, como incluso se saben todas las palabras de pe a pa y hacen ver que se lo están leyendo o que juegan a que escriben, etcétera. Esto es pretender que. Esto es que yo me veo a mí mismo como un futuro lector, yo me veo a mí mismo como una persona que sabe escribir. Y esta es una de las variables que más correlaciona con la motivación por empezar este proceso. Y la motivación es importantísima en todos y cada uno de los procesos de aprendizaje. Sin motivación es muy complicado aprender no solo a leer y a escribir, sino cualquier cosa en esta vida. Como dice Francisco Mora, sin emoción no hay aprendizaje. Y esto es una de las cosas que todos los neurocientíficos ponen mucho el foco. Que la primera gran actividad o la primera gran estrategia de neurodidáctica tiene que ser crear un clima emocionalmente adecuado para el aprendizaje. Sabemos que las emociones son el interruptor. Judy Willis, que es una persona que sabe mucho y divulga mucho sobre temas de neurodidáctica, siempre dice que las emociones son el interruptor del aprendizaje. Si en un clima emocional adecuado yo no puedo aprender o todo lo contrario, con un clima emocional esto impulsa mis posibilidades de aprendizaje. Algunos datos importantes en relación a los hábitos lectores. Y por tanto, porque yo creo que hoy en día es tan importante enfocar también nuestros esfuerzos en las estrategias y las actividades de fomento lector. Este es un dato de Nielsen Book Research. Nielsen Book Research es una consultora muy importante que hace estudios de mercado a nivel global y tiene paneles en diferentes mundos. Y tiene también un panel en el mundo de los libros y de los hábitos lectores. Ese es el Nielsen Book Research. Y en el último informe publicado en abierto nos dice que el índice de preescolares, entendiendo preescolares niños menores, niños y niñas menores de 6 años, a los que se les leen cuentos a diario, ha caído un 20% en los últimos 5 años. Tenemos otro dato interesante que es el Scholastic. Es una editorial que hace también bianualmente, hace un estudio de hábitos lectores a nivel global. Y en el último, en abierto, nos dice que el 44% de los niños menores de 5 años no se les leen cuentos nunca o se hace de manera muy esporádica. Si contamos los dos y los cruzamos, esas dos informaciones, pues hagan ustedes cuentas dónde vamos a estar de aquí 5 o de aquí 10 años en términos de motivación por este aprendizaje. Si a mí nunca me han contado cuentos, si yo no he visto a mis mayores leer, si no hay cuentos a mi alrededor, ¿cuál es mi conexión emocional con la lectura? ¿Qué motivación tengo por esta actividad? Parece que bien poca, parece que bien poca. Sin embargo, es importante, importantísimo subrayar, y yo creo que esto es un dato que, si vosotros queréis transmitir la necesidad de contar y de leer cuentos y de acercar los cuentos a los niños, es un buen dato para dar. Robert Putman es un investigador de la Universidad de Harvard que en un libro publicado recientemente que se llama Our Kids se hace eco de un estudio en el que dice que se intentó medir una serie de variables e intentaban correlacionar estas variables con el éxito académico en la universidad. Y ese es el dato interesante, no en la escuela primaria, no en la escuela infantil, no, no, en la universidad. Pues uno de los indicadores que más correlacionaban con el éxito académico universitario era el número de lecturas compartidas que habías tenido en la primera infancia. ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene? Así explicado parece un poco extraño, parece un poco fuera de contexto, pero en realidad no lo es, en realidad no lo es. Pensar varias cosas. El aprendizaje es acumulativo. Las cosas que aprendo hoy me permiten aprender cosas mañana. ¿Sí? Construimos sobre una base. Todas aquellas lecturas compartidas, ¿qué son? Son muchas cosas. Cuando estás compartiendo una lectura, estás transmitiendo un conocimiento, se le llama conocimiento de base, y es importantísimo para tu futura comprensión lectora. Tú aún no sabes leer, pero el día que leas de manera autónoma, vas a usar todo ese conocimiento para comprender las historias que leas tú mismo. De hecho, una de las características de los buenos lectores es que tienen mucho conocimiento de base y ese conocimiento de base les permite comprender mejor las historias. Por tanto, estás transmitiendo conocimiento de base. Dos, estás aumentando o fomentando el lenguaje. Sabemos que a través de la lectura compartida es una grandísima actividad para el desarrollo lingüístico y sabemos que el proceso lecto-escritor se basa en el lenguaje. A mayor lenguaje, mayor, más facilidad de adquisición de la lectura y la escritura y de la comprensión futura, con lo cual les estás dando mayores oportunidades. Tres, ese momento de, el momento buenas noches luna, el momento del cuento, es un momento de afectividad, es un momento de conexión, es un momento mágico, si queréis. Y este momento mágico deja una huella en nuestro cerebro, una huella en la que une esos momentos de una enorme carga emocional con la lectura. Con lo cual, las probabilidades que, llegado el momento, tú te conviertas en un buen lector o en una persona que contempla la lectura como una posibilidad son mucho más altas. Los niños que leen mucho porque quieren, ¿qué les ocurre? Que tienen mayor habilidad lingüística, tienen más conocimiento de base, tienen mayor habilidad en la decodificación. Esto hace que comprendan mejor. Y comprendan mejor los libros, pero los enunciados de matemáticas, los libros de texto, un texto que tengo que analizar, un texto de historia, etcétera, etcétera. Y la base académica aún está muy basada en leer y escribir. Con lo cual, esas primeras lecturas cargadas de emoción, cargadas de juego, cargadas de mimos, cargadas de, por tanto, de magia, son una de las variables que más correlaciona con el porvenir universitario. Aunque no nos lo parezca, aunque evidentemente no lo hagamos por esto, pero sí estamos ayudando y esto hay que ponerlo en valor. Y más en un contexto como el que acabamos de decir. Más en un contexto en el que lamentablemente vemos como el número de niños a quien se les lee a diario cae, 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 año tras año. ¿Y por qué cae, cae? Porque al final también hay que entender a las familias. Yo siempre cuando hago cursos lo explico esto. Hay que empatizar mucho. Hay que empatizar con todos y también con las familias. Si yo me levanto a las seis y media de la mañana, desayunos, corre, corre, llevo al cole, luego corriendo a trabajar, luego corriendo a buscar niños, luego corriendo a la extraescolar, luego corriendo a hacer las cenas, luego a las nueve de la noche no me da tiempo de sentarme. Y llega el momento y me dice, mamá, el cuento. No, no, mañana. Sí. Entonces eso es así. En un mundo lleno de prisas, en un mundo que no hay pausa, una actividad con la lectura que requiere pausa, que requiere tiempo, está en desuso a todos los niveles. A todos, todos los niveles. Por tanto, hay que recuperarla. Hay que ponerlo en valor. En un contexto social, por tanto, en el que hay una mayor desconexión de la lectura y la escritura, todas aquellas actividades que ponen en valor el leer, el que ligan la lectura con una actividad afectiva, emocionalmente interesante, son imprescindibles. Porque sin emoción no hay aprendizaje y alguien tiene que transmitir esa emoción por las historias. Es importante que entendamos que podemos hablar de dos tipos de lecturas. Una es la lectura académica y otra es la lectura por placer. La lectura académica es aquella lectura que se da para algo. Yo leo para contestar un problema matemático. Yo leo porque me han dicho que tengo que contestar estas preguntas. Yo leo para entender, saber la lección de no sé qué. Yo leo para. Y la otra es la lectura por placer. Yo leo para divertirme. Yo leo para descansar. Yo leo para entretenerme, etcétera, etcétera. Yo leo para disfrutar. Muy pronto, muy, muy pronto en la vida de los niños, a la que empiezan, incluso antes de que decodifiquen por sí mismos, a la que empiezan el proceso lecto-escritor, toda la lectura pasa a ser lectura académica. Tanto en el cole como en casa. ¿Qué pasa? Que si yo mentalmente la lectura solo tengo experiencias de lectura académica, ¿quién va a ser el guapo que se ponga a leer un libro? Pues ya os lo digo yo, nadie. El entorno escolar es un lugar en el que evidentemente necesito la lectura académica, pero no puedo obviar tampoco la lectura por placer. Y en casa hay que trabajar también esa lectura por placer. Hay un estudio muy interesante que está abierto, lo podéis consultar, de la Fundación Germán Sánchez Rúperes. Es una fundación, si no la conocéis, dedicada al fomento de la lectura y a la investigación alrededor de la lectura infantil y juvenil, que habla sobre hábitos lectores. Y en este estudio habla también sobre tecnología, y luego hablaremos un poquito sobre ella. Y en este estudio, es un estudio cuantitativo, pero también hubo una serie de entrevistas en profundidad y de ahí salen una serie de insights que recoge el propio estudio. Esto está copiado directamente del estudio. Algunas cosas que me parecen muy importantes. La primera de ellas, todo lo obligado no vale para nada. Mi vida lectora murió gracias a esto. Si nosotros lo que buscamos es el fomento de la lectura, no podemos obligar a leer. Y no podemos obligar a leer esto concretamente. El problema es que no te dan a elegir, por ejemplo, entre tres libros, sino que tienes que tenerte, leerte un libro y además un título que de forma voluntaria jamás leerías. Si yo lo que busco es que disfruten como cuadra eso. ¿Esa es una actividad de fomento lector o no es una actividad de fomento lector? Evidentemente hay lecturas que quizás si no las mostramos nunca llegarían. Pero una cosa es mostrar, una cosa es dar opciones, una cosa es proponer y la otra cosa es obligar a leer todos lo mismo. Somos absolutamente diversos, con lo cual no tiene ningún sentido que leamos todos lo mismo y además a la vez. El segundo de la ESO no era tan lectora y me mandaron leer Tirán lo Blanc y resumir sus capítulos. No era capaz de concentrarme. Aprobé con un 5 y pudieron conseguir que odiara para siempre la lectura. Sin embargo, luego lo descubrí por mi cuenta. Entonces, hacer leer un libro que yo sé positivamente que no va a enganchar porque está desconectado de su vida, porque está desconectado de su entorno, porque está desconectado de su significación, es comprar muchas papeletas para que luego no lean. Con lo cual, nuestro objetivo cuando estamos trabajando el fomento lector es fomentar el gusto, el disfrute. Por tanto, aquello que hacemos tiene que ir por allí, tiene que ir por allí. Luego habrá una serie de actividades que las hacemos, que tenemos que leer para otras cosas, estupendo. Pero cuando hablamos del fomento, hablamos de disfrute. Y el disfrute no se obliga. El disfrute me deja escoger. Y el disfrute está adaptado a mí, a mis intereses, a aquello que me interesa, a aquello que no me interesa. En el cole nos enseñan y obligan a leer cosas que no nos van a gustar nunca. Cada persona tiene sus gustos y cada uno debería elegir qué es lo que le gustaría leer o tener opción de diferentes pautas para escoger. En vez de darles un libro para leer, ¿por qué no les ayudas a escoger un libro? En función de lo que me interesa, en función de los libros que he leído, en función de lo que me ha gustado. Yo te sugiero, ayúdales a encontrar lecturas. Cambia mucho la cosa. Porque aquí, las actividades de fomento son actividades que el foco, insisto, es esta disfrute. Y, por tanto, entender que el fomento es lo único que podemos controlar en esa rueda. ¿Qué quiere decir esto? Mirad, yo leo bien, ¿sí? Yo leo bien, tengo una buena habilidad, digamos, y tengo un buen conocimiento de base. Eso me hace comprender mejor las historias y, por tanto, es bastante más probable que yo disfrute leyendo. Si yo disfruto leyendo... La actitud que yo tengo hacia la lectura es buena, ¿sí? Para mí es una actividad valiosa, a mí me gusta, yo disfruto, ¿sí? Como yo tengo una mejor actitud, yo leo más. Como yo leo más, leo mejor. Como leo mejor, disfruto más. ¿Dónde puedo incidir en esta rueda? No es tanto incidir en leer más, como incidir en disfrutar más. Y yo creo que el enorme lío que tenemos a menudo con el fomento es que nuestro foco está en la cantidad, no en la calidad. Yo puedo haber leído cinco libros y haber disfrutado menos diez. Puedo haber leído uno y haberlo disfrutado de mil, ¿sí? Me interesa más lo segundo. Porque si tengo lo segundo, estoy convencida que vas a coger otro libro. Pero si te has leído diez y no has disfrutado, no tengo nada claro que vayas a coger uno. En el momento que yo quite esa actividad, o quite ese refuerzo, o quite esa recompensa por la cantidad, lo más probable es que esa rueda no gire, ¿sí? Por tanto, dejemos de enfocar en cantidad y empecemos a enfocar en actitud, en disfrute. Eso sería nuestro objetivo en relación a las actividades de fomento lector. ¿Cómo podemos hacerlo? Sí. Pues hablaremos primero de los prelectores. Son cosas muy simples, pero que creo que son muy importantes y sobre todo que son fáciles de hacer. La primera de ellas es, da libertad de elección. Prelectores, lectores y lectores expertos. Una de las variables que más correlacionan con la motivación es poder elegir. Pues, si no puedes dar todas las opciones, pues dame tres. Pero no me digas este. Dame posibilidad de elección. Esto correlaciona con la motivación. Haga lo que haga. Escoger lecturas, pues lo que haga. La capacidad de elección es una de las variables que sabemos que correlaciona con la motivación. Segunda. Adáptate a la temática. No es lo que tú quieres que lean. Es qué quieren ellos leer. Qué les interesa. Qué los gusta. Porque aquí estamos hablando de actitud. Aquí estamos hablando de emoción. Aquí estamos hablando de gusto. Cuando estamos hablando de todo esto, la temática es importantísima. A ti te ha encantado este libro, pero es que a lo mejor a ellos no les gustan las ilustraciones o no les gusta la historia. O les interesa un libro sobre los planetas y a ti no te interesa. Por lo tanto, la temática es importantísima. Tercero. Cuando estemos compartiendo lecturas, cuando hagamos una lectura compartida, que sea interactiva. Hacer preguntas. No leáis del tirón. Parar. Hacer preguntas. Esperar la respuesta. Dialogar a través de los libros. Eso nos ayuda muchísimo. Nos ayuda en el desarrollo del lenguaje. Nos ayuda en la comprensión de las historias. Y nos ayuda a crear esa emoción que es la base del fomento. Buscar el mejor momento. No a todo el mundo le va bien antes de irse a dormir. Porque a veces antes de irse a dormir yo me conozco. Yo, adulto, estoy agotado. Y yo sé que no voy a dar lo mejor de mí. Por lo tanto, voy a buscar otro momento para contar el cuento. O para compartir cuentos. O a lo mejor repasa a ellos. Están tan cansados que están pasados de vueltas. Y tampoco es el mejor momento. Por lo tanto, busquemos el mejor momento. Y no tiene por qué ser sí o sí antes de irnos a dormir. Es nuestro mejor momento. Su mejor momento de ellos. Y tu mejor momento. También como adulto. Seamos creativos. En el lugar. Pues estáis contando un cuento que pasa en una cueva. Pues lo contáis debajo de la mesa. Buscar cuentos. Por ejemplo, de estos cuentos que se cuentan a oscuras. Y contarlo con una linterna. Hacer un día una cabaña con sábanas. Y os metéis dentro a contar cuentos. Ser creativos. Ser creativos no quiere decir hacer cosas esperpénticas. Quiere decir salirse de hacer siempre lo mismo. La novedad genera atención. La novedad genera emoción. Chicos, vamos a contar. Vamos a hacer una cabaña chulísima para contar el cuento. Ya los tienes súper motivados. Y eso es recuerdo. Y eso es emoción. Y eso es ligar. La emoción positiva alrededor de la lectura. No exijamos un comportamiento perfecto. Sobre todo las más pequeñas. Típicamente, cuando vamos a contar un cuento. Y esto lo he vivido y visto millones de veces. Porque he ido durante muchos años de mi vida. Cada viernes al lado de mi casa hay una biblioteca. Y cada viernes a las 6 de la tarde había hora del cuento. Y era una actividad obligada en nuestra familia a ir. Y además muy esperada por parte de todos. Muchas de las personas que venían. Porque cambiaban las personas que venían a contarnos cuentos. Y a contarnos historias. Pero muchas de las personas iniciaban el cuento. Haciendo ese tipo de. Pues nos ponemos pegamento en el culo. Y ahora cogemos. Nos cerramos la boca con la llave. Y tiramos la llave. Eso no tiene mucho sentido. Porque además. Cuanto más pequeños sean los niños. Más difícil va a ser esto. Porque cuanto más conectados estén. Y más emoción haya en ese cuento. Más van a necesitar moverse. Más van a querer moverse. Ese movimiento nos está dando información sobre conexión. ¿Sí? Con lo cual no exijáis un comportamiento perfecto. Nos podemos levantar. Podemos tocar. Podemos venir. Claro que sí. Eso demuestra motivación. El que está totalmente desmotivado. Estará mirando para allá. Es el que se mueve. Es el que viene. El que está conectado. Con lo cual. No seamos tan rígidos. En esos comportamientos. No seamos tan rígidos. Dejarle que participe. Haciendo preguntas. Lo he dicho antes. O dejando pasar las páginas. Acogiendo el cuento. Etcétera. Pero que se sienta partícipe de esta historia. Que sea algo. Que sea absolutamente cercano. Recordemos. Las experiencias positivas. Alrededor de la lectura. Están absolutamente ligadas. Con la posibilidad. De seguir leyendo después. Con lo cual. Creemos. Estas experiencias. Pensad que ese momento. Que tenéis. Esos 10 minutos. Esos 15 minutos. Que estamos contando un cuento. Tiene un valor incalculable. Incalculable. En términos lingüísticos. En términos de transmisión de conocimiento. En términos de apego. De vínculo. En términos de futuros lectores. Por tanto. Démosles valor. Démosles valor. No lo hagamos como una actividad de más a más. Sino démosle valor. Los libros tienen que estar al alcance. ¿Sí? Si queremos que los niños lean. Tienen que tener libros cerca. ¿Sí? Por todos lados. Los van a coger o no. Pero si no los tienen. Seguro que no los cogen. ¿Sí? Libros de todos lados. Y esto tanto en el aula. Como en casa. Cerca. En la habitación. No colgados en una estantería. Que no puedo llegar. En el coche. En el aula. Tiene que haber libros. En el comedor. Tiene que haber libros. En el patio. Tiene que haber libros. Libros por todos lados. Que sean una opción real. No una cosa anacrónica. Encerrada en un armario. Sino una cosa real. Cerca. ¿Sí? Y son objetos. Son valiosos por supuesto. Pero yo ayer estaba haciendo una formación a un equipo que estamos trabajando un plan lector de centro. Y les decía. Estábamos hablando de una actividad. Y les decía. De una actividad que cada niño traía un libro de su casa. Y alguien me decía. Ostras. Pero ¿y si lo rompen? Bueno. Eso. Es como. Y os ponía un ejemplo. Imaginaos que vosotros vais y os compréis un vestido chulísimo. Pero no os lo ponéis nunca. No os lo ponéis nunca. Por si se mancha. O por si se rompe. ¿Qué sentido tiene? Si te lo has comprado es para ponértelo. Si se mancha ya buscaremos cómo limpiarlo. Si se rompe ya lo llevaremos a arreglar. Pero póntelo. Disfrútalo. Pues esto es lo mismo. Los libros tienen que estar al alcance. Y hay que enseñarles a los niños a tratar a los libros. ¿Sí? Y si se nos rompe. Pues buscaremos de arreglarlo. Pero prefiero arreglar un libro que no dejar los libros para que no los toquen. Por si se rompe. ¿Sí? Porque la lectura tiene que ser una opción atractiva en el ocio. ¿Qué quiere decir esto? Pues cuando esperamos en la consulta. En el aula. Cuando esperamos y estamos en momentos de transición. Cuando vamos en autobús. Cuando esperamos en la cola. Siempre un libro encima para cocer. Tenemos tan a mano el móvil. Tan a mano el móvil. Cinco minutos en el... No sé. Fijaros. Y esto es un ejercicio muy fácil de ver. Ir a un restaurante. En el que hay una mesa con niños. Y mientras traen la comida y observarlos. Mirar. Mirar. Hacer un vistazo general. Y hacer un cálculo rápido. De cuántas tienen un móvil para entretenerse. Y mirar a ver si hay alguno que tiene un libro. Si nosotros no hacemos de esto una opción atractiva de ocio. No lo va a ser. Tenemos que empezar nosotros. Luego no nos podemos quejar que no leen. ¿Sí? Tenemos que empezar por ahí. Por lo básico. Y nunca obligar. Es decir. Yo nunca he fomentado que esto sea una actividad de ocio. Pero luego quiero que leas. Y por tanto te obligo. ¿Cómo casa eso? Eso no casa de ninguna manera. El fomento es dar las condiciones. Crear las condiciones para que ellos lean. Nunca obligar. Nunca obligar. Confía. Si tú has creado las condiciones. Leerán. No desistas. Sigue regalando libros cada 20 años. Sigue acercando los libros. Un día leerán. Por lo tanto leer nunca debe ser una obligación. Comparte tiempo de lecturas. Si ya saben leer. Puedes leer juntos. Si no saben leer. Pues les lees tú. Si empiezan a leer. Pero siguen queriendo que les leas. Sigues leyendo tú. Pero si ellos lean. ¿Qué tienen que ver leer? Leer juntos. ¿Sí? Por lo tanto es importante. Explorar. No nos da tiempo hoy de contarlo en detalle. Pero sí que os mandaré. En el mail que os mande. Voy a mandaros algunos enlaces. Pero me gustaría que explorara. Os animo a explorar. Una metodología de lectura compartida. Que se llama lectura dialógica. Es una metodología. Especialmente pensada. Para el fomento de las habilidades prelectoras. Y es una metodología que está súper validada científicamente hablando. Y que tiene enormes beneficios en términos de fomento lector. Y de conexión con las historias. Dicho todo esto. ¿Qué hacemos con aquellos que no hay manera de que lean? ¿Sí? ¿Qué suelen ser aquellos que les está costando más? Pero no hay manera de que lean. Pero no los puedo obligar. Pues os animo a encontrar la lectura en la vida cotidiana. La vida está llena de oportunidades para leer. No hace falta leer en un libro. Hay muchos niños que les pones un libro y ya se estresan. Sobre todo aquellos que están teniendo un proceso de adquisición de la lectura durillo. Entonces busquemos la lectura en la vida cotidiana. Leamos carteles por la calle. Hagamos un concurso del cole a casa. A ver cuántos carteles leemos. Dejar post-its con instrucciones. Por ejemplo, colgar un post-it en el baño. Lávate los dientes. Hacer una gym cama con pistas para encontrar un tesoro que tengan que leer. Pidires que te ayuden a hacer la lista de la compra. Dejar notas en los desayunos. Aparte de que es una actividad muy bonita. Y que agradecen. O no hace falta que siempre sea en el desayuno. Variarlos un día en el desayuno. Un día en la agenda. Un día en... Busca a los que ya saben un poquito más. Busca explorar la idea de tener amigos por correspondencia. Esta es una actividad que se solía hacer antes. Pero que ahora hemos dejado un poco de hacer. Y me parece maravillosa. Es enviar cartas a otros niños que viven en otros lugares. Hay algunas páginas web y asociaciones que podéis explorar y buscar amigos por correspondencia. Y enviaros cartas. Cartas físicas. Cartas físicas. Sabéis la moción que es recibir una carta. Y enviar una carta. Si vais a hacer algún plan. Una excursión. Un viaje. Buscar información. Pídeles que te ayuden a buscar información. A leer una guía. Buscar en una página web. Etcétera. Por lo tanto, hay múltiples opciones de lectura en la vida. Pues si me están costando los libros. Y me han dicho que en casa que tiene que leer. Y no hay manera. No obligues. Lee tú. Lee tú mucho. Comparte muchas lecturas. Y busca la lectura en la vida cotidiana. Busca lectura en la vida cotidiana. Porque está lleno de oportunidades. Pues usémoslas. ¿Qué ha pasado en la tecnología y la lectura? Y sobre todo esto atañe a los que son un poquito más mayores. A los que ya han entrado más de lleno en la tecnología. Nick Carr. No sé si conocéis este autor. Ni conocéis este artículo. Pero os animo a buscarlo también. Escribió un artículo hace un tiempo. Que se llamaba Nos está haciendo estúpidos Google. La pregunta está bien. Como título de artículo. Y en este artículo. Nick Carr decía. Copio. Os lo leo literal. Antes me era fácil sumergirme en un libro o en un artículo. Mi mente quedaba atrapada por la narración. O las vueltas del argumento. Y podía pasar horas paseando por largos caminos de prosa. Ahora, esto sucede muy de vez en cuando. Mi concentración se dispersa después de una o dos, dos o tres páginas. Me pongo inquieto, fastidioso, pierdo el hilo. Empiezo a buscar otra cosa para hacer. Siento como si tuviera que arrastrar mi mente al texto una y otra vez. La lectura profunda, que siempre me resultó natural, ahora se me ha convertido en un libro. Esa sensación que estás leyendo. Y tienes el móvil. A ver si alguien me ha escrito. Tengo un mail. No. Sigo leyendo. Ah, a lo mejor alguien me ha puesto un WhatsApp. No, tampoco. Sigo leyendo. A ver, voy a mirar Instagram. Y esto te hace que tú has cortado tu hilo. Pensad que para entrar en la lectura necesito 20 minutos. Hagamos un pequeño ejercicio. ¿A alguien le ocurre esto que os estoy diciendo? ¿Alguien reconoce esto? Venga, vamos a votar. Vamos a hacer un experimento. ¿Os ha ocurrido esto que os cuesta entrar en la lectura? Venga, cinco segundos más. Que tenemos aquí un montón que no se animan a votar. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Gracias por votar a aquellos que habéis votado. Pues, comparto resultados para que veáis que no me lo estoy inventando. Un 87% reconoce esa situación. Un 13% tendrían la suerte que no. Que no les pasa esto. Pero al 87% nos ocurre esto. Imaginar si nos ocurre a nosotros. Que todo este mundo tecnológico lo hemos, de alguna manera, adquirido de más mayores. Imaginar qué está pasando con los niños y los jóvenes que son absolutamente nativos. Les pasa lo mismo. Pero seguramente ha aumentado. ¿Y por qué ocurre esto? Pues esto ocurre por dos motivos. Primero de ellos. La tecnología ha generado un impacto clarísimo en el umbral de aburrimiento. Estamos absolutamente acostumbrados, y ellos más, porque no han conocido otra opción, a estar entretenidos al 100% todo el tiempo. Hay una impaciencia absoluta delante del aburrimiento. Y si observáis cómo miran una película, os daréis cuenta que a veces, observadlo, estoy viendo una película y paso para adelante. ¿Por qué pasas para adelante? No, es que esto es un rollo. O aún peor, me voy al final. No, porque quiero saber cómo acaba. Hombre, te has saltado todo. Hay una impaciencia absoluta delante del aburrimiento. Y además, hay otra cosa, que es que estamos absolutamente angustiados por estar perdiéndonos algo. Esa sensación que tú estás leyendo el libro, y a ver si alguien ha publicado en Instagram, a ver si alguien me ha dado un like y sigues leyendo, a ver si alguien me ha escrito un mail, siempre tienes la sensación que te estás perdiendo algo. Y esto hace que estar en el aquí y el ahora sea cada vez más complicado. Y una actividad como la lectura, a esto le va totalmente en contra. ¿Por qué? Uno, el tiempo que tardo en entrar en un libro son unos 20 minutos. ¿Cómo casa esto con la impaciencia delante del aburrimiento? Los tres primeros segundos que estoy leyendo es que no he entrado en la historia. No sé si me va a gustar o no me va a gustar. Necesito un poco de aguante. ¿Cómo un libro implica un esfuerzo? Tengo que esforzarme un poco. No es hacer así, con el dedo. Tengo que pensar un poco, no es un clic. Tengo que... Hay un esfuerzo. Por tanto, la lectura evidentemente está impactada porque lo que está generando la tecnología, el comportamiento que nos lleva el uso de la tecnología de manera un poco desbocada entre todos y los adultos absolutamente dentro de este grupo, va en contra de lo que requiere la lectura. Por tanto, evidentemente el fomento es complicado, sí. Y importantísimo. Por tanto, estamos en un momento social en el que la lectura no goza de gran, digamos, popularidad. Por tanto, muchas veces hablamos del gusto por la lectura. El gusto implica el saber discriminar. Esto está bien, esto está mal, este texto es buena literatura, esto no tanto. Pero para llegar al gusto, primero tengo que desarrollar el hambre. Primero tienen que tener ganas de leer. Luego ya puliré que leen, pero primero ganas. Primero ganas. Estamos en un punto que más que desarrollar el gusto, lo que tenemos que hacer es desarrollar el hambre por leer. Que son cosas diferentes. Son cosas diferentes. Primero el hambre, pues el gusto. ¿Cómo podemos hacerlo? Dos cosas que para mí me parecen muy importantes. La primera de ellas. Tiene que parecer divertido. Ahora lo matizo. La segunda. Usemos la propia tecnología, ¿no? Hagamos amigos del enemigo, digamos, ¿no? Y la tercera es que si queremos que la lectura vuelva a tener un papel importante o esto no lo conseguimos solo. Esto necesita comunidad, ¿sí? Tenemos que volver a poner en valor la lectura y tenemos que darle valor a la lectura. Y esto es algo que requiere de todos los agentes de la comunidad. Y si estamos hablando en mi aula, de mi centro, de las familias, de todas las personas que estamos en esta comunidad. Y por tanto hay que pensar en comunidad. Primero, primero de ellos, tiene que parecer divertido. ¿Qué quiere decir? Que el cálculo entre esfuerzo y diversión tiene que ser positivo. Es decir, si tú me traes un tocho así, lleno de letras, todas juntas, una detrás de la otra, ¿qué quiere decir? ¿Qué voy a pensar yo? ¡Buah! El esfuerzo que tengo que hacer para leer esto. Sí, total, esto va a ser un rollo. No lo intento. Entonces, ¿cómo puedo? ¿Cómo puede salir el cálculo positivo? Pues novela gráfica, cómics, ¿sí? Eso es una buena manera de entrar, ¿sí? Por tanto, me cuesta mucho las descripciones, sobre todo libros antiguos. Son innecesarias si me cansas, el cómic es lo único que leo. Por tanto, esto hace que el cálculo sea positivo y me anime el hambre, me anime a leer. Luego ya lo puliremos, pero entremos por aquí, entremos por algo que este cálculo entre esfuerzo y beneficio pueda salir positivo, ¿sí? Usemos la tecnología, ¿para qué? Para leer, ¿sí? Plataformas como Wattpad o como Ficción Express nos pueden ayudar a leer. Eso puedo leer en el móvil, ¿sí? Wattpad es una aplicación que puedo tener en el móvil y puedo leer. Y para encontrar, ¿sí? Siguiendo, pues ahí donde está la gente, que son mis hijos o que son mis alumnos. ¿Y dónde están? Pues están en YouTube, están en Instagram, están en Twitter, están en Twitch. Ahí donde están, hay personas hablando de libros. Porque están ahí, hay bookstagramers, hay booktubers, etcétera, etcétera. Pues de qué hablan esta gente, qué libros recomiendan, ¿sí? Pongamos a esa gente en valor. Allí hay gente que habla de libros. Pues busquemos, empecemos primero por estos libros, que los recomiendan ellos mismos, ¿sí? Y luego hagamos que ellos compartan sus lecturas. Abramos un canal, no sé, podemos abrir un canal de YouTube de recomendación de libros. O podemos hacer, no sé, abrir un canal de TikTok de recomendación de libros. De los que más nos han gustado, de resúmenes, de creación, etcétera, ¿no? Y, importantísimo, somos una comunidad lectora. Y no hay fomento lector sin comunidad, ¿sí? Y esto de aquí me parece importantísimo. Tú lees y te miran raro. En cambio, si estás con el móvil toda la tarde y no te dicen nada. Eso es así. Si todos tus amigos te ponen trabas, dejes de leer. Te dicen qué rara eres. Rodeada de amigos no lectores, tienes que tener una personalidad fuerte. Pues esto es algo que solo se consigue en comunidad. Y, por tanto, clubs de lectura, texturas literarias, espacios de recomendación, muchos mensajes. Esta es una campaña chulísima de Gallonero, una editorial que se llama Reading is Sexy. Hay unas imágenes chulísimas. Pues montemos una campaña de comunicación para darle valor a la lectura. Estar al día, recomendar libros, actividades como padrinos de lectura. Las familias vienen a contar, las familias recomiendan. Todo esto es transmitir la idea de que en esta comunidad, y esta comunidad puede ser lo grande que decidamos, valoramos y compartimos lecturas. Y, por tanto, yo sí creo que, de alguna manera, las actividades de fomento deben, en algún punto, enfocar en la comunidad para ser efectivas. Voy dos minutos pasada de tiempo, pero en estos dos minutos, darme un minutito más para hacer un pequeño juego y luego ya terminamos, digamos. Vamos, os presento tres actividades concretas, ¿sí? Y me gustaría que me dijeráis, aparece en vuestra pantalla, cuál de ellas os parece que es de fomento lector. La 1, la 2, la 3, la 1 y la 2, la 2 y la 3, la 1 y la 3, todas ellas, ninguna. ¿Qué pensas? Gracias. 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 5 segundos más 5, 4, 3, 2, 1 aquí ha quedado muy atomizado digamos el 11% habéis dicho la 1 el 22% habéis dicho la 3 el 11% habéis dicho la 2 y la 3 el 44% habéis dicho el 1 y la 3 y el 11% ha dicho todas, vamos a verlo actividad 1 tenemos que hacernos varias preguntas delante de una actividad es una actividad que genere un impacto positivo me divierto hay una emocionalidad positiva hay una actitud o o es una actividad que busca saber si has entendido algo o si te has leído el libro que es lo que busca la actividad esta actividad básicamente la estamos haciendo para saber si se lo han leído si lo han entendido que han entendido te puedo dar la vuelta y puede ser una actividad para compartir lo que más me ha gustado entonces para qué quieres el dado esa actividad podríamos darle no una cruz podríamos darle un medio a medio pero vamos yo me inclino más por la cruz esta actividad es una actividad absolutamente contraindicada porque un pasaporte de lectura ¿dónde pone en valor? en la cantidad de libros que has leído y donde hemos dicho que pone el valor el fomento en el disfrute no en la cantidad esta actividad es una actividad de lectura una actividad simple pero que pone el valor en la diversión lo que te sale de aquí son locuras por tanto lo que estoy haciendo es divirtiéndome una, dos y tres no os paso votación para no hacerlo más largo pero convendréis conmigo que la uno es de fomento la dos también y la tres seguro que no es el pasaporte pero aún peor porque encima es público encima estoy compitiendo con mi compañero para ver quién se ha leído más quién se ha leído menos por tanto lectómetro no es una actividad de fomento ¿sí? para más ideas más actividades etcétera os recomiendo el curso de fomento lector es un curso con un montón de ideas desde la prelectura hasta los jóvenes con mucha reflexión acerca del mundo del fomento lector y con muchas actividades muy prácticas es un curso 100% práctico es un curso en libre seguimiento iniciáis cuando queréis no caduca el enlace y que ahora desde hoy y hasta el lunes lunes inclusivo lo tenéis con un descuento el 25% por si alguien se anima o le pica la curiosidad en cualquier caso os dejo ahora el enlace para que podáis acceder a la ficha al cotillar si queréis en cualquier caso muchísimas muchísimas gracias por vuestra atención y queda a vuestra disposición para dudas o preguntas que podéis ir posteando recordar en el apartado preguntas y respuestas ¿sí? os voy a enseñar la web por si no la conocéis esta es nuestra web cuentosparacrecer.rg cursos texto-escritura momento lector es el primero que os aparece yo ya os lo voy a dejar colgadito por aquí ¿sí? voy a echar y os dejo también algunos enlaces por si queréis ver si queréis mirar este es nuestro blog también hay hay info info sobre fomento lector que os dejo por aquí y en el apartado vídeos tenéis también información que os puede venir bien ahí ¿vale? ahora sí que me voy a las preguntas vamos allá ¿vale? gracias gracias a vosotras un placer por supuesto alguna pregunta concreta a ver que no os veo bien hecha ¿vale? ¿vale? pues si no hay preguntas concretas os voy a dejar ya por hoy muchísimas gracias por haberme acompañado ha sido un súper placer estar por aquí esta tarde un beso especial a los alumnos y antiguos alumnos que os leo por aquí y nada y os espero en el curso en este curso aún cualquiera a vuestra disposición y y que sepáis que bueno que cada semana vamos haciendo webinars así que atentos por si alguna os resulta de interés muchísimas gracias y hasta pronto